Por el momento, bueno, tenemos, como ustedes han enterado ya, algunas escuelas miliales en la ciudad de Guanajuato, algunas otras en el interior de la República, y por ahí otra en Estados Unidos, con algunas peticiones para abrir muchas más. Afortunadamente, la marcha del equipo es bueno accionar todo el momento que viven en nuestro club. El equipo de primera división nos ha ayudado a que mucha gente se acerque, que quiera ser parte de nuestra estructura. Ahí vamos poco a poquito avanzando. Hace tres años que llegamos, una de las ideas era dar la identidad al club. Siempre lo habíamos platicado que a este club, a pesar de que era uno de los clubes de más tradición al fútbol mexicano, le hacía falta identidad, sobre todo a los niños. Entonces, hemos venido haciendo un trabajo día con día, y la verdad estamos muy contentos por la buena respuesta que hemos tenido. Entonces, para nosotros es motivo de orgullo poder realizar esta copa Club León FC. Agradecer a nuestra directiva, al presidente Jesús Martínez, a Rodrigo Fernández, y al profesor Gustavo Matosas, el apoyo que nos han dado por todos los jóvenes, por todos los niños. Y, bueno, aquí, igual, dar un reconocimiento al profesor Bernardo Sánchez, que como coordinador de las escuelas filiales, ha hecho un gran trabajo. No es fácil por la gran cantidad de escuelas, de clubes, de instituciones que se han acercado con nosotros, inclusive gente de municipios del estado de Guanajuato, con los comunes de cada ciudad, de cada municipio, también hemos tenido muy buena relación. Entonces, sí, como les digo, es motivo de orgullo poder presentar esta copa. Como ya dijo el profesor, es un gusto para nosotros presentar este evento que es por primera ocasión. El proyecto que se inició hace un par de años con las escuelas filiales, está redituando ahorita, hay resultados. Hasta el momento tenemos 51 filiales, dos de ellas están en Estados Unidos, y las demás aquí en la República Mexicana. Todas vienen a participar, excepto ahorita las de Estados Unidos, pero vienen desde la ciudad de Cancún, Ciudad Juárez, Chihuahua, Veracruz. Tenemos, les digo, alrededor de 49 filiales en el interior de la República. Este es el 20 al 27. La competencia en sí inicia el día 21, que es lunes, y termina el sábado, con finales en el Estadio León. Y estamos muy contentos, más que nada, porque es un proyecto que arrancamos con muchas esperanzas, con muchas ilusiones, y creo que vamos muy bien. Llevamos ahorita, seguros, más de 100 equipos, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100 equipos, con la expectativa de que crezca un poquito más. Ellos se van a tener un tope de venir a escribirse hasta el 6 de abril. El principal objetivo es empezar a conjuntar a todas nuestras filiales en un evento único, en el cual el club siempre ha tenido la filosofía de confirmar los valores. Estamos para formar personas nosotros. No olvidando la parte deportiva también, que es muy importante, donde podemos detectar talentos. Pero el principal objetivo de nosotros es la convivencia, que vengan a compartir con chicos de todo el país, y a consecuencia de eso, va a haber detectado talentos, yo creo. Si es 97, 96 la más grande, 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, y separando de la 2006, de la 2007. Sí, en la semana del torneo está planeado una convivencia con los jugadores, como la del año pasado, no sé si estuvieron ustedes por aquí, el año pasado en donde en el estadio se hizo la presentación de las filiales, y vinieron todas las del país, y ahora la idea es, aprovechando el torneo, también se va a hacer el evento de la presentación de filiales, conjunto a la inauguración del torneo, que sería por confirmar también entre lunes o martes de esa semana. Este torneo, la categoría 2000, dirigida por Martín Peneval, la Olimpiada, que se va a celebrar en Melacruz en el mes de mayo, estamos muy contentos por ese logro, la verdad, eso viene a rafirmar un poquito el trabajo que se está haciendo con los equipos de fuerzas básicas, entonces yo creo que es un logro importante, y esperemos, no sé, hacer un muy buen papel. No me quiero comprometer que ganar la de oro, la de plata, porque esto es fútbol, el deporte, pero con el grupo que está trabajando, Martín Pena, en apoyo con la CUPD, tiene muchas expectativas de que lo vaya bien. Sí, se viene mucha actividad, afortunadamente ustedes lo han visto desde la sub-20, que está haciendo un excelente papel, va en primer lugar, la sub-17, que ya viene poco a poco, recuperándose hasta los equipos de, hablamos de la catedral 97, 98, hasta la 2002, están teniendo participación y competencias. Tenemos el sub-13, ya tenemos rivales, creo que tenemos Atlas, tenemos Mérida, por ahí se me escapa el equipo, creo que es Monterrey, es para el sub-13, que es en esta misma fecha. Tenemos Copanay, también que es un torneo que se hace en la ciudad de Pachuca, con todos los equipos de primera división, categoría mala, categoría 99. El equipo que gana este torneo va a un mundialito en la ciudad de Manchester, Inglaterra. Tenemos por ahí invitaciones, para ir al extranjero, la verdad, yo creo que el Club León está en un muy buen momento, donde nos están haciendo bastantes invitaciones, están fijándose en el trabajo acá del Club León, y bueno, eso nos llena de orgullo. Entonces, hay que irnos a trabajar, yo creo que toda la gente que está en Fuerzas Basas está muy comprometida, muy contenta de pertenecer a este club.